11 de junio, día de la estudiante hondureño, en honor a José Trinidad Reyes y que nos representa el valor de la sabiduría. A continuación su biografía. José Trinidad Reyes nació el 11 de junio de 1797 en la ciudad de Tegucigalpa. Es hijo de la edición de Felipe Santiago de Reyes, honorado profesor de música que le instruyó en los básicos de la materia y de doña María Francisca Sevilla. En 1819 entró como novicio al convento de los Recolectos de León. El año 1821 fue ordenado su diácono del convento. En 1828 regresa a Honduras y el 14 de julio de este mismo año celebró su primera misa en la iglesia de la Concepción de Comayagua. José Trinidad Reyes fue un muchacho contra la pobreza, a sus causas, asistiendo a los pobres e insistiendo en sus derechos a la educación, que no solo en sus asuntos de la fe, sino también asuntos seculares, como la cultura y la ciencia. Como aportas a la cultura escribió varias pastorelas reconstruidas por Rómulo Ernesto Durón, las cuales son las primeras manifestaciones teatrales en Centroamérica. José Trinidad Reyes falleció el 20 de septiembre de 1855. En su honor, el gobierno de la República de Honduras decretó el 11 de junio como día del estudiante hondureño. En vista de ser esta fecha de nacimiento de José Trinidad Reyes por su intachable conducta en su gran aporte a la cultura y educación de Honduras. Y estos grandes músicos también quisieron rendirse a homenaje y escribieron su menor conocido himno al padre Reyes. ¡Gracias!